Pymes, Perú ¿Dónde va el tema de los parques industriales? Porque en realidad existen como nombre, pero como calificación a nivel de certificación, a la calidad creo que no tenemos ninguno pero se están haciendo algunos esfuerzos Así es, es un tema muy controvertido incluso el economista que acaba de estar aquí hace poco me parece planteado que no sería tan relevante pero es una reivindicación de los empresarios que hayan espacios donde se puede hacer industria sobre todo teniendo en cuenta el avance de la urbanización que ha ido recortando espacios donde anteriormente se hacía industria en Lima, como la zona de Argentina colonial y otras En el caso de la municipalidad tenemos junto con dos municipalidades con la mancomunidad de Lima Norte en particular y con una asociación importante de pequeña empresa de Lima Norte estamos trabajando el tema de dónde se podría crear un parque industrial el interés de la asociación que tomó la iniciativa junto con la municipalidad de Carabellio es que esto puede hacer en Lomas de Carabellio dado que ese es un tema por evaluar pero que la municipalidad sobre todo la alcaldesa estaba muy comprometida en que esto pueda salir adelante se creó una comisión que está evaluando el tema a nivel de Lima Norte en general sin embargo se ha puesto en primer lugar el foco de atención en evaluar las posibilidades que hay en Lomas de Carabellio donde la municipalidad tiene un terreno o sea esta resolución de alcaldía la 317 digamos es una resolución de posibilidades es una resolución que ha creado una comisión de estudio para evaluar dónde ubicar y a partir de ahí hacer una serie de propuestas para un parque que debería estar ubicado en Lima Norte en concreto hay dos posibilidades una que fue mencionada en la ley de los parques industriales tecnológicos la ley del PITE así es que habla de Ancón propuesta que no satisface las expectativas del grupo de empresarios con los que estamos trabajando porque lo ven como algo muy a largo plazo y su expectativa más bien está en un terreno de la municipalidad metropolitana de Lima que es el que queda en Lomas de Carabellio ahora los de Lomas de Carabellio nosotros hemos ido a visitarlos a los empresarios y hemos sostenido reuniones con sus dirigentes ellos para ellos esta resolución es la entrega de los terrenos para el desarrollo de su parque industrial entonces han interpretado mal digamos que el entusiasmo está quizás más adelante de lo que dice a la letra de la resolución porque en ese territorio para empezar ya existe una parte del mismo que está ocupado por una zona de tratamiento de residuos sólidos por otra parte hay zonas que han sido invadidas en años anteriores también muy cerca o quizás parte del mismo está digamos también hay expectativas de la propia municipalidad de Carabellio para que se pueda hacer un cementerio un cementerio ecológico entonces hay varias expectativas en torno a ese terreno entonces en primer lugar estamos con el plano sobre la mesa con Emilima que es la entidad responsable por la municipalidad de los terrenos con el instituto metropolitano de planificación evaluando todas las posibilidades que permite estos terrenos dicho en otras palabras doctora Vildoso está en estudio está en estudio está en estudio está en estudio hay un compromiso en primer lugar hay un compromiso decidido de la alcaldesa hay una voluntad expresa hay una voluntad expresa seguido por un estudio efectivamente algo debe salir de ahí nosotros vemos que ya hay pero cuando crees bueno tenemos un plazo de seis meses en total porque recuerde que estamos en el año electoral la comisión tiene un plazo de seis meses en total de los cuales ya debemos haber avanzado unos dos meses ya hay una zona industrial que se ha venido desarrollando de una manera espontánea podríamos decir en la periferia y lo que nosotros vemos es que es posible en base a este terreno más en base a lo que ya espontáneamente se ha desarrollado avanzar hacia establecer una zonificación industrial ahora eso de Ancón los intentos por Ancón sé que Ancón tiene una zonificación distinta sin embargo a qué se llegó en la reunión que tuvieron en la segunda sesión de la comisión mixta parque industrial de Lima Norte donde debatieron la ley mejor no debatieron sino el punto central fue la ley 30.078 de la cual obviamente su gerencia es parte así es esto tiene Ancón tiene que estar en la agenda aunque los resultados no van a ser tan inmediatos también hay que tomar en cuenta que esta ley no está reglamentada el concepto de la ley pone una valla relativamente alta respecto a lo que debe ser un parque industrial lo que está bien lo que está bien sin embargo también hay que ver qué grupos industriales y qué sector público va a invertir para que este parque se pueda saber ¿Ancón sería una posibilidad? ¿Ancón sí está considerado como una una posibilidad? sí definitivamente que sí porque de hecho ahí hay toda una discusión por el tema estamos hablando de los terrenos que administran las fuerzas armadas las 7500 hectáreas así es correcto porque se hablaba ahí del gran parque verde de la gran zona verde de la ciudad verde hay un plan urbano que está trabajando la municipalidad quizás en algún momento se pueda adelantar algo de lo que hay ahí pero Ancón sí Ancón tanto como Lurín están viendo están se están viendo como zonas donde puede haber una expansión industrial interesante conversar el tema Ancón porque estoy tratando de recordar en este momento el tema de Terramar que fue un proyecto por 1500 hectáreas donde hubo contratos con el gobierno central entonces será materia de una nueva conversación para ir encontrando los posibles espacios que necesitan nuestras empresas en Lima Metropolitana quizás dado la magnitud del avance del proceso de urbanización espontánea quizás no sea un solo gran espacio y tenga que haber distintos espacios de acuerdo bueno se nos ha ido el tiempo como sucede en televisión de hecho dejo abierta la posibilidad de tener una nueva conversación con los gráficos si me permite un minuto último para decir anunciar que en la semana que pasó la alcaldesa Susana Villarán firmó la resolución que ha creado el Consejo Regional de Fomento de Artesanía el COREFAR y tenemos tres semanas en adelante para que en los distritos se designen los delegados que vendrán por Lima Norte Lima Este y Lima Sur para instalar en 30 días entonces el COREFAR que es algo tan ansiado por los artesanos saludamos la iniciativa es muy buena repito aquí difundimos lo bueno lo más que se puede porque es necesario que sepan los pobladores y el resto lo conversamos y lo discutimos lo dejamos pendiente doctora Vildoso a ver si tenemos una próxima conversa qué pasó con la ordenanza 1608 con los gráficos se van no se van cuántos se han ido pero eso es un tema que hay que hablarlo con más detenimiento muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana bien amigos televidentes nos vamos inmediatamente a las cabinas de Radio de la Luz 1080 AM esta mañana estará con nosotros Berta Flores para hablar sobre la ley del artesano Víctor Chumbeauca Mendoza estará para hablar sobre las exportaciones a Brasil él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Brasilero y de hecho tenemos la plataforma de noticias hasta mañana que Dios os bendiga de la Cámara de Comercio